Pedí, pedí. Cuidado. A los tobillos, dale. No, siempre es información. A ver. A mí alguien ya me contó que la China, por ahí que tenés tanta confianza, te puede desmentir, discúlpeme, estoy bien gripada, ya habría tenido un intercambio de mensajes con tu amigo personal, y el de Pampito también, que tanto lo defiende. ¿Quién? ¿Quién? Mauro Icardi. No. ¿En serio? ¿Que la China qué? No la veo ahí a la China, ¿no? Sí, yo la veo, yo la veo. Aquí hay un buen potencial, que ya habría tenido contacto con Mauro Icardi. No, no crean las infidelidades, Cari, no crean las infidelidades. No, no creo para nada. Ahora, pero pará, hace poco. ¿Vos decís que son de ahora? O sea, ¿qué? De ahora, ahora. ¿Qué, ahora? Hoy que día es miércoles. Ella le consultó, ¿saliste con can de leche? 17 de mayo. No, 17 de mayo. No lo puedo creer, ¿eh? No, no puedo decir. Y él le dijo no. Yo lo compongo. ¿No dijimos acá hace dos semanas que la habíamos visto a la China, la habían visto a la China con Rachel King cenando? Sí. Yo te digo en un restaurante, no, ahora un mes. Pero hace un mes ya. Es de procesos cortos, ya está. Nada, más por ahí se reunió como a terminar de cerrar las copas. Igual, chicos, te lo acabo de decir la compañera. No quieres hablar. No, dale, por favor. Pará, porque esto es un último. Pará, porque vos me lo tirás así. Así. Yo estoy acá. Digo, me imagino la señora que está en su casa, se le cayó la bombilla de la boca. Vos me acabás de decir. Estoy buscando quién me lo contó. Vivo. Y me dice, pero no lo digas, por favor. Bueno, lo lamento. No, no lo vamos a decir. Ya lo dije. Y por algo te lo manda en vivo. No me lo hubiese mandado. Es alguien muy conocido, que vos conocés también, que me cuenta que ya habrían estado mensajeándose la China y Mauro. Lo que no me especifica es quién le habría escrito a quién, digamos. Y con esto no estoy diciendo que vayan a volver, que vayan a tener un romance. Esto es lo que me dicen. No, que se escriben. Que ya habrían estado de vuelta en contacto porque ahora él está separado. Bueno, escuchen. Escuchen, vamos a hablar de algo. Tenemos la imagen de Wanda de ayer de nuevo. Claro, eso. Ahí va. Muy bien, Tauro. A ver, a ver. Obvio, obvio. ¿Cómo juegan fuerte? Sí. ¿Viste cuando vos decís? Casino. Claro, más fuerte. Fijémonos la mano. Fijate, porque no veo de acá. A ver, la mano. Fijate que tiene la alianza puesta. ¿La tiene puesta? Para mí sí. Ahí está. Ah, y acá te gozaba, se pone la mona en la boca. Ahí. Sí. ¿Y el anillo para cuándo? No es la alianza. No sé si es la alianza, es un anillo grueso. A ver, le pregunto a Wanda que tiene la alianza. Fijate, no veo de acá. A ver, se la saca. Se la está sacando a Wanda en estos momentos. Se la saca en la alianza. Sí, pero igual, ¿no les parece que estamos hablando? Miren cómo empezó el día, cómo empezó el programa, ¿no? Ayer dijimos que supuestamente el tema de la tenencia, que había algo. Ella cómo le paga, cómo contesta con Elegante. Exacto. Hoy, en todos lados, no se habla de otra cosa. En todos lados. Los Gardel ni siquiera a trueno los sacamos, ¿viste? Que se llevó el oro. El problema es importante. Wanda y Elegante es la foto. Ahora, casualidad, ¿qué mensaje te llega a vos? O sea, esto llega a oídos de a Wanda. Exacto. Ya. Estaba pensando recién. O sea, ¿se podía empezar a preocupar? ¿Le pagó anoche por can de leche o le pagó porque ya sabía lo de la China? Ah, esa es una buena pregunta. También, porque no sabemos por quién le pagó. Por él le pagó por las dos. Perdón. O sea, apostó todo y le paga por las dos. Cari, ¿no pensás que Wanda, ya lo hizo una vez, si se llega a enterar otra vez que está con la China Suárez, no va a lanzar un mensaje? Pero si dice que está separada, dije que está. No, pregunto. Bueno, que está, que le manda mensajes. Y no puedo acreditar quién, ¿de qué lado está separada? Wanda me dijo estar claro. Ayer me lo dijo en la nota, fue a los Gardel con Elegante. ¿Por qué Mauro no podría mensajearse con Mediopay? Lo raro es que Mauro, a través de su Instagram, dice, no estoy separado, dejen de creerle, ya le presentó antes. Y si vas al comienzo de la China, la misma historia con Pampita. Bueno, la China está sola también. Bueno, volviendo a la China, podemos ver la segunda parte, quiero ver qué te dijo. Bueno, acá la segunda parte, preparate, porque habla de todo su sex. Acá habla de Vicuña, habla de Nico Cabré, de sus hijos, de cómo está, del libro, del libro de Benjamín habla. A ver. El libro de Benjamín se lanzó esta semana, me estabas contando, lo pudiste leer, pudiste hablar con él. Sí, hablamos, todavía no lo pude leer, sé que es un libro que él tenía muchas ganas de escribir hace mucho tiempo. Benjamín escribe muy bien y creo que, como le dije en privado, es algo que le va a ayudar seguramente a sanar un montón de cosas que tiene que sanar y que seguramente su hija debe estar muy orgullosa y todos sus hijos también de su papá. Y eso, ¿no? Lo importante que es que los hijos vean que sus papás hacen las cosas que quieren, que les gustan, que se realicen como profesionales. Así que estoy muy contenta de que le esté yendo bien. Lo que pasa es que estuve hablando con él y me habló muy bien. Digo que hay como que recompusieron la relación, que se llaman muy bien, que charlan. Estuve en Madrid con él y... Lo que pasa es que hay muchas cosas que por ahí se arman muchas novelas, que es muy difícil todo el tiempo estar aclarando o desmintiendo. Pero obviamente que es el papá de mis hijos y yo tengo eso, ¿viste? Como lema. Así como tengo muy buena relación con Nico, para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos. Recién decías esto de que se habla mucho. ¿Te lees? ¿Te googleás? ¿Te llegan cosas? No, no me googleo, no hace mucho tiempo. No, no, no. Pero bueno, obviamente que es imposible no enterarse. ¿Y te da bronca? ¿Sabes? Cada vez menos. Hay cosas que sí más y hay cosas que no, pero no. Estoy muy como en paz con mi familia, con mi trabajo y estoy en un buen momento ahora. Harías la gran Shakira y escribirías un tema más. Qué bien que lo hizo Shakira. Recién veníamos escuchando en el auto el nuevo acróstico que sacó. ¿Con los nenes? Es tremendo, tremendo. Casi entro llorando. Pero nadie se puede comparar con Shakira. Obviamente que todas las mujeres la admiramos, nos encanta lo que hace. Pero me encanta ella. Bueno, China, peli, 18. Y me gustó que remarques la primera semana, porque para el cine es muy importante la primera semana. Es muy importante y hay que recordárselo siempre a la gente que por favor apoyen el cine nacional, además de que la peli está buenísima. Muy buena aposta, me gustó mucho. ¿Me gustó? Y me gustaste mucho vos. Mira. Bueno, gracias. ¿Has que decir algo? Y lo voy a decir públicamente. A nosotros también, ¿eh? A veces pienso en el prejuicio. Y vos has demostrado en tus laburos, en tus últimos laburos que lo haces muy bien. Qué divino. Muchas gracias. Muchas gracias. Amo lo que hago y esa es la idea, ¿no? Cada vez poder ir creciendo, prepararme y siempre desde un lugar de humildad y desde mi lugar, tranquilita. ¿A qué le dedicas la peli? Uf, a mi papá, a mis hijos que estuvieron conmigo, porque saben, todos yo les conté cómo fue el proceso de los castings que tuve que hacer y de lo mucho que mamá quería ese proyecto. ¿Y Rufi quiere ser actriz? Rufi está ahí, que por momentos quiere, por momentos no. Va y viene. Va y viene. No está decidida todavía, es chiquita. ¿Te gustaría? A mí me gustaría que ellos sean lo que quieran ser. Yo los apoyo en todo. Sí, me encantas. Gracias. Muchas gracias. Lo mejor. Buenísimo. Casi que me dio celo. No, no, no. Sí, a ver, porque me encontré con una piba relajada, no me dijo nada. Viste que hay otro que te dice, no pregunte de esto, no pregunte del otro. Es verdad. Nos iban a hacer sentar en dos sillones, me dijo, vení conmigo. Después me contó, y es importante esto, que no se va a vivir a ningún lado, se queda en la Argentina. Viste que se decía que se iba a mudar a España, no se muda a ningún lado, se queda en Argentina. Y hablamos un poco también de laburo y me pareció una mina copada. Hace mucho no la veía. ¡Macharo! Aparte pensá que también tiene hijos con personas del espectáculo, que debe ser más complicado todavía. Tal vez. ¿No? Por el trabajo, porque... Pero bueno, pero también tiene algo en común que tiene que ver con eso, ¿no? Si algo cierra la relación que tiene tanto con Nico Cabré como con Vicuña, con el tema de los chicos. La verdad que tiene... Vicuña, que además tiene lo de Pampita, o sea, realmente un ajedrez familiar que funciona muy bien. Y eso para otras parejas que no se están poniendo de acuerdo con temas de... Ah, ahora, Pampiona. Realmente es perfecto. Pero recompuso. No, con Nico siempre estuvo bien, pero con Vicuña... Bueno, pero recompuso. O sea, es que Vicuña... No, está todo bien. Pero con él es un amor. Pero nunca llegaron a nada judicial. Él tendrá a sus cosas también, Cari. Y además también, por otro lado, Benjamín también trabaja mucho. Sí. También tiene hijos y ella se acopla también. Tiene la mamá que le ayuda también. Ella no estuvo... Ella no se casó con ellos, pero la verdad que en los dos casos no hubo justicia de por medio. No, arreglaron todo ellos. Igual vengan la cantidad de kilómetros que debe tener en ese auto, porque digo, uno son a norte, los otros acá en Palermo. Igual hablé con los dos. Vos sabés que Vicuña me dijo lo mismo, porque me decía que en un momento hubo un momento tenso con la China. Esto no hay que negarlo. Pero después recompusieron rápido. Pero no llegaron abogados. No, no llegaron abogados, pero fue un momento... Porque obviamente sabemos que la China dejó a vencer a mí y fue como raro. Lo de lo que dice Laura, que no llegaron abogados. Lo de lo que dice Laura, que no llegaron abogados. Porque aunque pareja la farándola... No, viendo hoy al caso...